Muy buenas, herramientas de caza y pesca para combatir a la araña roja, ácaros y demás bichos indeseables del huerto. El producto es sulfapron, yo lo compro en el vivero y la verdad es que funciona bastante bien. Como para verlo, ¿no? Bueno, pues eso. Dice que hay que echar entre 0,1 y 0,6 mililitros por metro cuadrado. Nosotros vamos a utilizar esta mochila de 5 litros con su lancita y su piloto automático. Bueno, ferenguilla, tengo 60 metros de huerto, aquí vamos a mezclar el producto y poco más. Deciros que en 60 metros, si echamos 0,3 por metro cuadrado, salen 18 mililitros. 5 litros de agua sin cloro. Este agua la tengo de semana en semana, de clorando, ¿vale? Para rellenar el acuario. Yo lo he hecho sin cloro y creo que es como se debe de echar. Pero bueno, hago la mezcla y mañana veremos el resultado. Lo voy a echar ahora, que ya se está yendo el sol y poco más. En fin, la mezcla no os la voy a enseñar porque saca con la jeringuilla, esta es de 5 mililitros, sacamos 4 veces y 4 por 5, 20. Con eso sobra. En fin, ahora os enseño como lo pulverizo porque hay que también pulverizarlo por debajo de las hojas. Y si no os lo enseño, pues la verdad es que tampoco tiene ningún misterio. En fin, esto es lo que os quería enseñar. Y es el producto que yo utilizo para la araña roja, ácaros, fungicida, oidio y la puta que lo parió. Bueno, pues ahí se ve. En fin, con esto y un bizcocho, hasta dentro de un rato a las 8. Fíjate que cosas tiene mi novio, como decían hace años. 15, 20, 25 mililitros. Viene marcado aquí. Ya hace tanto tiempo que no lo uso, hemos tenido suerte. Pues eso, hasta ahí tenemos que rellenar, hasta los 20 mililitros. Vamos a agitar un poquito, 20 mililitros de nada, pero bien agitado, ¿vale? En fin, necesito las dos manos, ya lo siento. Pues ahí estamos, a ver si enfoca. Bueno, si no enfoca, pues yo que sé. Pero vamos, creo que sí, que poco a poco va enfocando. Bueno, acordaos de lavar todo donde echéis el producto este, de enjuagar bien, ahí está, 20, de enjuagar bien la jarra y luego la mochila, ¿vale? Acordaos de enjuagarlo bien, porque más vale prevenir que curar. En fin, voy a... Joder, si es que con una mano, joder. Bueno, bueno, que le folle un pez. Vamos a echarlo. Ahí está. Echadito. Voy a echar un pelín de agua de la garrafa ahí, para volver eso a echarlo. Y ahora movemos con un palo. Acordaos bien de enjuagar, limpiar bien. Yo lo hago con un papel, porque aunque este producto está permitido en la agricultura ecológica, no dejan de ser químicos. Papel, limpieza y a la basura, ¿vale? Si os cae en la mano, en las manos, en donde os caiga, lavaros inmediatamente la ropa, por supuesto. Bueno, pues nada, vamos a remover un poquito esto y a verterlo en la mochila. Palito viejo de los chinos y a mover el batido. Ya os digo que es un producto permitido en los cultivos ecológicos, pero si es que... Sí que es cierto que hay que curarse en salud, ¿vale? En fin, creo que voy a necesitar las dos manos para echarlo ahí. Y veremos a ver si puedo echarlo. Pero vamos, ya has visto, lo importante es sulfaprón, acaricida, fungicida, araña roja, oídeo, eriófidos... Bueno, su puta madre, esto yo creo que nos mata a nosotros si no lo bebemos. Pero bueno, dicen que está permitido por la agricultura ecológica, habrá que fiarse. Bueno, seguimos removiendo un poquito. Y poco más, sacamos la bomba. Eso está limpio, de la última vez, bien enjuagado. La mierda que hay es la de aquí abajo, que lo tengo guardado en la caseta del jardín. Pero limpio y enjuagado siempre. Mucho ojo, ¿vale? No dejan de ser químicos. Y hay que tener mucho, mucho cuidado. Este es un palillo chino, viejo, que utilizo para este tipo de cosas. Cuando tengo que hacer cualquier cosa en bonsais o con la kadama y demás, tengo más palillos, ¿eh? Agüita, ¿eh? Con esto no podemos utilizar la misma herramienta para todo. Y si lo hacemos, bien desinfectado. Bueno, pues ahí tenemos un litro. Con los 20 mililitros para los 60 metros cuadrados de huerto. En fin, esto ya lo vamos a enjuagar. Y voy a echar la garrafa esa entera aquí y a remover. Y ahora sí que sí, necesito las dos manos. Cinco litritos, ¿vale? Cinco litritos. Vamos a moverlo un poco. Vamos a guardar esto, que no me acordaba yo que el vaso tenía, el producto tenía un vaso medidor. Y eso, si no me acordaba, es señal de que hace mucho que no me pasan estas cosas. Es lo que tiene vivir en Madrid. Que yo creo que con el calor que hace seco aquí no prolifera ni la araña, ni el oidio, ni el midio, ni la madre que los parió. Bueno, pues nos vamos a ir al huerto. Bueno, subiré un short ahora y mañana cuelgo este vídeo y así por lo menos tenéis el proceso completo de cómo se mezcla, las cantidades. Entonces nos dice en el producto, en las instrucciones, que es muy importante leerlo, que el tratamiento hay que repetirlo durante, hay que repetirlo en tres ocasiones. Y entre tratamiento y tratamiento, aplicación y aplicación, 15 días. O sea, tres veces y 15 días entre aplicación y aplicación. Ya lo habéis visto, 20 mililitros para 60 metros cuadrados con 5 litros de agua, agua sin cloro y poco más. ¡Suscríbete al canal!